¡Suscríbete al canal! Viendo el vídeo, vi que de las torretas esas, las cuatro que estábamos defendiendo, no hay que capturarlas, simplemente se ponen de un color o de otro, se ponen azules o se ponen rojas. No, pero llega un momento que se las carteran... Y hay que pillarla. Van a romper el escudo primero. Van a entrar adentro. Vale, ya hay un dragón fuera a la derecha. Voy a hacer un... A ver qué es lo que sale. También sale el de la izquierda. Ya está roto. Oye, me están zurrando. Es que tío, ahora mi clérigo es un puto pago. Vale, hay un dragón en la izquierda, otro en la derecha arriba, y dos también en la arriba y abajo. En la parte de atrás no sé si hay otros dos más. Bien, atrás hay un dragón. Pero ¿cuál? Ahí está mi vídeo, que me da rechito. ¡Ah, coño! Entonces hay seis dragones. ¿Pero ya has muerto? Hombre, como que me estoy metiendo yo al dragón solo. Vale, vale, ya entiendo. Hay seis dragones. Ok, ok. La putada es que yo voy sin clérigo, tío. No, putada. Tengo clérigo instante. ¿Tendréis espacio en la party? No, ¿verdad? Pero es que la party no la montamos nosotros. Entonces es algo. Hoy voy a intentar enterarme de qué cojones hay que hacer en cada castillo, tío. Es fácil. Matar dragones, activar de facto, y... Sí, pero ¿cuántos dragones hay? Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres. ¿Cuántos dragones hay? ¿Por qué coño no dijo nada? Hay dragones. Enfaat. Es bajo la gana. Si la gente está justicia. No, va afuera. Vale, ya van dos dragones. Ahora a por otro más. De fuera, supongo. Vale, pues yo me voy a ir para un dragón de los que hay fuera. No, este no. Este no hay nadie. Me han acabado de quitar el vuelo, hijos de puta. No veo ningún dragón marcado, así que no sé continuar. El de atrás estamos... Pero es que... No dicen que están pegando al de atrás y... El de la casa. El de la puerta, eso digo. Es el que está al lado del campamento. No. Qué más gente tiene al del campamento. Sí, del lado del campamento, eh. Sí, del lado del campamento, eh. El mío sí. Te lo llevas a mío. Eso sí, llevo a mío, que me puede dar res. Que muera. Me he quedado molido bastante. Vale, uno muerto. Voy a ver dónde se va toda la gente. Bueno, hay otro de atrás. Al otro de atrás. Al otro de atrás. Al del otro lado. Al otro. Vale, perfecto. Ahí está. Seguía lo moveré, entiendo. No sé, pero mi alianza está en la puerta. Mmm... Hola. Mi casa, tu alianza. Tú que estás por los dragones. Yo creo que igual. Yo creo que igual. Yo creo que igual. Alguna vez habría que ir allí a espiarlos, tío. ¿Y ahora qué? A ver qué hace. A ver qué hace. Ha puesto Location, eh. Ha puesto Location para ir... Justo en la esquina al otro lado. Aquí van Dragones. Justo en la esquina. Justo en el otro lado. No tiene sentido, por favor. ¿El qué? El que está en la esquina. El que está en la funda, cuidado. El embarcadero se ve en unos cuantos, eh. Es que yo, normal. Si te... Si te ganas el final. Joder. Que es muy difícil. La gente tiene que tener un poco de cabellero. Vale, entonces ahora dice, mira, el comandante en jefe del primer refugio. Ahí está. Sale, vale. Mata a los jugadores. Los... Los 8 dragones que tienen. 6, 6. Cuando pones anuncio es cuando... 2, 3, 4, 2, 6, 6, ¿no? O sea, son matarse y dragones y te sale el boss. Ya está. Lo que va a pasar es que vamos a... Vamos a acabar como los asedios de antes. Pues se van a perder porque la gente no participa. Se lleva los TH a Z. Y listo. Eso es la putada. ¿Lol y eso? No veo un puñal de daos. Es como dicen, que cada vez que lo pillamos un mal, se hace macho un mal. Esto, eh. No. Y luego pasa que esto, que mi papi tengo un chanter que está feca y no ocurre ni hace nada. No, me voy a morir. No. A ver, yo, por ejemplo, no... Me gustan, pero... Bien, bien, bien. Es que es una perrada, ¿no? Es que está roto, güey. Es que está roto. Pero no es Hellfire primero. Claro. Sí. Sí, pero bueno, ese pillarlo ya está. Mira, me ha metido. Está en alianza. Puede que haya gente ahora mismo preguntándose, ¿pero por qué no vais a la fortaleza y vais a esa isla? Que no hay nada. No, sí que hay. Ahí está el artefacto. Se llama Hellfire. Y eso sirve para hacer daño en área a la facción enemiga. Así que lo tenemos que coger nosotros porque si no lo cogen ellos y nos limpian. Venga, puse ahí. Venga, puse ahí. Venga, puse ahí. Un carro. No se puede encontrar. Carro. No, pero no lo hiciste en buen asiento. Yo puse barra 3. Eh, tenemos Hellfire. Sí. Lo tenemos. Ahí puse otro. Lo tiene Winplay. A tomar gas. ¿Qué es lo del protector de Krota? Eh, es una leyenda que no. Puesto, puesto, está puesto. Oh, perfecto. Aquí es de alianza. ¿Está atrás? Eh, acaban de poner ellos también. Ah, para el dueño. Sí lo han puesto también. Qué cabrones. Me ha tirado un lobo. Era lógico, tío. Es que no lo tendríamos a pusearlo, como siempre. Claro. Además, ahí, o se tiran para abajo, para ver cómo hagan. Puseme que lo echamos aquí. Sí, tú. Lo echamos, eh. Lo echamos. Lo echamos. Lo hemos dado aquí ya. Aquí hay una, ahí, ahí. Nos vamos todos de ahí, van a empezar las veces de ahí. Ya ves. No, ya ves. Es una tontería, vamos. Dejadlo que salga. Te acuramos primero. Te acuerdos. Te acuerdas primero. El kit, ¿de qué tirarlo? Esto es una pasada. ¿Y este castillo son las cuatro torres esas? ¿Pero hay que tenerlas tiempo o cómo va la cosa para que salga el boss? No, hay que... En esta no se tira el boss, porque es más coche que el de Crota Tarda un bug en matarnos mejor Vamos a ver torres, y a esas torres salen balagures Las puertas son importantes, porque los puntos de los generadores van bailando En una puerta están ellos eh, están pegándole a una puerta ellos también Queda yo solo aquí de mi legión, el mariscas está allí Por un lado están pegando ellos, y por el otro son nosotros Hay que corromper la puerta, son puntos Los puntos de las puertas son únicos Ellos están rompiendo ellos la otra puerta Sí, pero están rompiendo ellos la otra puerta Nosotros ponemos una puerta, nosotros ponemos esos objetos La puerta es adicto Hay que ir a la otra puerta eh, porque están ellos, están limpiando la otra puerta ¿La otra puerta de cuánto está? Joder, la mitad ya eh Yo creo que al momento de entrar, mejor limpiarnos los... Convertirlos en Helios, ¿no? Si no son tan lumbreras de quitar el... ¿No sería mejor pillar los artefactos y convertirlos en Helios? Eh, yo no le estoy pegando los armas con Arias Ya lo he dicho, a ver quién es el hombre que quita el campo de arriba, pues mira ¿Lo han quitado ya? Si Joder, es que no, esto no se tiene el... A ver... Media vida me queda la puerta eh Por... Pues la verdad es que habría... Estaría de putaísima madre quitarles la puerta, tío Pero que la puerta no se va a quitar, se van a bajar la mitad de vida Pero huipearles, huipearles en la puerta y quitarles de ahí Tengo dos putos FK en mi party macho, que me voy a terminar saliendo Tengo dos putos FK en mi party macho, que me voy a tirar todos los valores de los Helios ahí en medio Eh, tienen aquí el KISS ellos eh, justo en la puerta además No sé por qué nosotros lo ponemos tan lejos, tío Eh, yo ni lo veo, tío Hostia, veo un J aquí Si, que tengo un Nath ahí, top 8 agregado Hay no mataron los balauretos macho, joder Otra vez van a... pues les va a pasar lo mismo que el otro día eh Nos vamos a huipear de ahí abajo y... están contentos Entonces, limpiamos los balauretos de mierda, que que gran vuelo Pues yo llego aquí mismo Adelante, a la izquierda No he metado aquí arriba para que no lo vean No es igual Es que vamos a limpiar esto, tío Ok Y esto nos da igual a la torre esta eh Eh, voy a mirar en el boss a ver si están pegándole Dice que le peguen al boss ahora Para que al boss Pues ya tenemos los puntos de las torren de desaparecido Sí, pero... Nos van a dar la misma puntuación, matando el boss a todos Sí Hombre, ya lo terminamos antes Sí, pero... No lo vamos a conseguir además Que los ambos no vienen No vienen Este es el boss que saca las máquinas de guerra Sí Vosotros pensad que aún ni siquiera se han tirado en X-Punk Ya Ya Sí, pero los dos tampoco Pero los puntos ya están hechos Ya Ya, pero a ver Ya, pero a ver Se van a quitar los puntos y tenemos que bloquear Los puntos ya no los pueden quitar porque antes han aparecido dos torres Sí Sí, sí, vuelven a aparecer Vuelven a aparecer y solamente los pueden castear los dos Como ya Por lo cual, la URE Ah Venga, el boss Con el trabajo que puede ser marcado los bichos Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Lo piste, eh ¡Hostia, no! ¡Uy! ¡1160! ¡Uy! ¡1.160! ¡Qué bueno! ¡1.500 picantes! ¡Me cojones! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué burrada, tío! Pero, ¿por qué da más? Porque está más grabado Creo que es por todo esto que llevo un parado Sí Ya te digo que sí ¡Ahi, sí, vene! ¡Ahi, sí! ¡Si, v郎o! ¡No puedo saber cómo! Gracias por ver el video.